La Santa Madre 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 Cada año Madre, mi Virgen del Carmen, dejo mi carrito y te vengo a rezar. A este tu santuario, Madre incomparable, para que te conduzcas siempre en mi lugar. Ahora me despido, mi Virgen del Carmen, lleno de alegría con rumbo a mi hogar. Y volveré pronto llevando tu imagen, aferrada al pecho como en un altar. Y carcela madre por los conductores, ante tu Hijo Santo que murió en la cruz. Y es que todos juntos por nuestro trabajo, ayudemos siempre al mundo redimir. Madrecita linda, modelo de madre, dame tu paciencia siempre al conducir. Mira desde tu Hijo, Madrecita hermosa, dime el camino a Cristo seguir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, te vengo a pedir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú. Te vengo a pedir, llevar a Jesús, llevar a Jesús, llevar a Jesús, en mi corazón. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, en fe y oración. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, la vida de Dios. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, te vengo a pedir. Padre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí, antes mi Señor. Dios. Y el acuerdo de Dios. No, no, no,erme. No, no, hubieras un risoto, o sea, amor. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, Que ruegues por mí, que ruegues por mí, ante mi Señor Te vengo a decir, te vengo a pedir, por tu intercesión Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón Yo quiero crecer, yo quiero crecer en fe y oración Yo quiero vivir, yo quiero vivir la vida de Dios Te vengo a pedir, te vengo a pedir, oh Madre de Dios Que ruegues por mí, que ruegues por mí, ante mi Señor Que ruegues por mí, ante mi Señor Que ruegues por mí, que ruegues por mí, que ruegues por mí O tan solo mil, dos mil pesitos, es baratísimo Muy bien, ahí está la gastronomía, también se hace presente aquí en la área A la palma, también se da ayuda en nombre mío Y hoy para allá, ya cuadramos cuentas Y hoy para allá, ya cuadramos cuentas En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Buenas tardes para todos Buenas tardes para el doctor Rafael Ernesto Para la primera dama del municipio Para todas las autoridades que nos acompañan Y para toda la comunidad que se ha congregado Desde muy temprano para empezar a celebrar este honor A la Madre de Dios, la Santísima Virgen María Entonces entonces vamos a escuchar con mucha fe El mensaje de la Palabra de Dios Y del libro de Zacarías Canta de gozo y regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor Muchas naciones, que todos guarden silencio ante el Señor Pues Él se levanta ya de su santa morada Palabra de Dios Salmo responsorial Todos Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Proclamación del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus colegientes se acercaron y trataban de hablar con Él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, afuera están tu madre y tus hermanos Quieren hablar contigo Pero Él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando alrededor dijo Estos son mi madre y mis hermanos Los que cumplen la voluntad de mi Padre Celestial Palabra del Señor Saludamos también a todos los que han colobrado Un gran entusiasmo para continuar construyendo la capilla Que ha quedado muy bella En honor de la Santísima Virgen María La orientación al cargo Y también para la Junta Procapilla Junta de la Acción Comunal Que se generó también con la orientación municipal Para organizar muy bien la vía Que está muy bella, muy bonita Para llegar aquí a este lugar Para celebrar este encuentro con el Señor Y también con sus palabras La misericordia del Señor es grande La misericordia del Señor es inmensa La misericordia del Señor es poderosa Porque ha mirado la admiración de su esclava Nos ha mirado, ha ensalzado María e Isabel La gloria de nuestro Dios Vamos ahora a continuar confiordando por todos Que han, con mucho entusiasmo Han colaborado para esta fiesta La Virgen María Los que han hecho la programación Los que han metido la mano también al bolsillo Para esta actividad Pero y tal también los que están Trabacando con la capilla Les recomendamos de pronto en un futuro Hagamos un altarcito que es bien bonito Como el del hoguero Una mesita de piedra o de ladrilla Se puede colocar aquí una Con eso queda fija Para que no tengamos que estar trayendo La mesita aquí para allá Santo eres Padre Fuente de toda santidad Descienda el poder de tu Espíritu Sobre este pan y este vino Para que convierta en el cuerpo La sangre de Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada tomó el pan Dando gracia y te bendijo Lo partió y lo dio A su discípulo diciendo Tomad y comer todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor Aumenta la fe Y damos la paz En Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Dios Todopoderoso, que es la fuente y el principio de la vida del Cuerpo del Espíritu Santo, diga te va a decir en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las hechanzas del enemigo. En el nombre del Espíritu Santo santifica y guía para la Iglesia, por Cristo Cristo Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, con su tierno amor. Tenemos una Madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una Madre que nos ama, la Madre de Jesús, que nos ama, que nos ama, con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama, con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, con su tierno amor. La Madre de Jesús, que nos ama, 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 con su tierno amor. Tú eres la esperanza que a nosotros Con forma de mujer mandó el Señor Le pides con paciencia que su enojo No caigas sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso Que humilde nos postramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos Indignos que me siento entre tu ser Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Y el aplauso para nuestra Virgen del Carmen arriba Hoy ante tu altar y en tu presencia Te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas Para que se la entregues al Señor Tú eres la esperanza de mi pueblo Tu escología escoquiste para hacer Lugar en que los pobres tú pudieras Dar amor y bendiciones a ustedes Como quisiera Como quisiera Ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Sin persona te dé salud especial Hoy en la fiesta de la Virgen del Carmen Estamos invitando a toda la comunidad Que los que nos escuchan Para que se vengan aquí A esta hermosa vereda A esta hermosa región Hoy, en este momento Mosquita Artores Hay más de 600 personas Aquí acompañándonos En esta fiesta grande Fiesta de la Virgen del Carmen Aquí en la vereda De La Palma 57 segundos Hagan campo Por que viene el hombre rápido ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Que sí se puede! ¡Así que vamos! ¡A la noche, amigos! ¡Gemelitos! ¡Muy bien! ¡Va bien! ¡Va bien de tiempo! ¡1, 13! ¡Martínez! ¡1, 27! ¡1, 35! ¡Lleva 1, 35! ¡Andrés! ¡Martínez! ¡Muy bien! ¡Está bien de tiempo! ¡Puede ganar todavía! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡1, 51! ¡1, 56! Lleva en este momento ¡Y ya terminó la cerveza bote! ¡Cerra rapidito! ¡El hombre lleva 2 minutos 3 segundos! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Con ese paso sí! ¡Muy bien! ¡Ahí se fue el hombre! ¡Y si no, que le echa al hombro Y que siga la marcha! ¡2, 15! ¡Ese es el punto más complicado! ¡2, 15! ¡Ahí va! ¡Ahí va el hombre! ¡2, 23! ¡Pero ya va llegando! ¡Ya va llegando! ¡Duro! ¡Duro que ya va llegando mi amigo! ¡Andrés Martínez! ¡Ahí le da la vuelta al tronco y se devuelve! ¡Viene bien de tiempo! ¡4, 40! ¡El hombre! ¡De todas maneras lo importante es participar! ¿Sí o no? ¡Hay que regalarle un aplauso apenas llegue acá! ¡4, 50! ¡Va a caer entre los 10 primeros! ¡Qué importante! ¡4, 55! ¡5! ¡5 minutos en este momento! Es el tiempo récord ¡5 minutos 7 segundos! ¡Un aplauso ahí para Andrés Martínez! ¡Muy bien! ¡Ánimo señor presidente! Y acá está la comunidad que lo quiere y lo respalda y lo eligió como presidente y así también tiene que sacar la cara con esa moto ahí para arriba ¡Viene con 40 segundos! ¡Le cuento que viene bien de tiempo! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡49 segundos en este momento! ¡Ahí vamos! ¡Viene bien de tiempo el señor presidente! ¡Viene bien de tiempo! ¡Vamos! 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 ¡La cuestión es de la cerveza acá! ¡La cuestión es de la cerveza! ¡Viene bien el presidente! Oiga que le tengan un embudo listo al señor presidente ahí para que se tome más rápido la cerveza ¡Buenotaleos los metros! ¡Muy bien! ¡Al agua! ¡Juan Pablo Porras! Haciendo elevar ahí al... ¡Al amigo y al primo! ¡José Miguel! ¡No lleva un minuto 30 segundos! ¡Al presidente le está pegando las botas! ¡Por eso es que él no le rinde mucho! Bueno, ¿cómo va el tiempo para el presidente? 1.45, está bien de tiempo Va bien de tiempo Va bien de tiempo, puede ganar Dos minutos en este momento Le colocó la estampilla Dos minutos seis Dos minutos Ahorita voy yo, sí Dos minutos veinte Dos minutos veinticinco Tres quince Tres dieciocho Tres veintidós Tres veintiséis Y va a pasar con Tres veintinueve Y el señor presidente bajó como la voz sin palo Tres veintinueve Gastó al hombre En esta fiesta bonita Aquí en la avenida de La Palma Superzona TV La señora Natividad La que está grabando en este momento ya lo sé Salude así con un Eso sí, muy bien Señora Natividad que va a llegar a salir en televisión Ya que vencita, muy bien La van a ver por allá en Europa En Italia, en Australia En todos los grandes países En el extranjero Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Que rematamos la ancheta primero Y después la bullano También de remate Ah, es que Wilson me quiere otra rifa De una ancheta Que también decir que una gallina Ah, bueno, pero eso es con boletas Entonces, esto es mucho mejor Porque ese remate Quien dé más Es subastada Porque, esperen, ¿qué base me dan? Esperen, ¿qué base me colocan? De la ancheta La ancheta, la gallina Ah, bueno Pero le disto un encargado allá Allí un presidente Le disto un delegado Porque es que yo Yo únicamente he hecho eso en la lengua La base entonces son Venga por acá todos mis amigos Venga Salvador Valero Venga Venga toda esta gente chévere Que siempre les gusta colaborar Veinte unidades de arepas de trigo Inmensas Arepas grandes Sí, sí, sí Ay, de puro maíz De puro arena Venga, yo como que me he hecho un bolsillo allá Semejante animal No, 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 no Oiga, esto parece un pisco El canasto y todo incluido ¿Sí o no? Y las hojas también Echemos todo ahí Muy bien La base entonces Cien mil pesos ¿Quién dijo más? Ciencientos diez mil Don Antonino Ciencientos diez mil Don Antonino Ciencientos diez mil ¿Quién dijo más? Ciento veinte mil Efraín No Ferenei Romero Ciento veinte mil ¿Quién dijo más? ¿Qué irá a un Efraín? ¿Qué irá a un Efraín? ¿Más rutines? Ciento veinte cinco Lo de él, amigo Ciento treinta Ciento treinta mil Ferenei ¿Qué irá a un Efraín? ¿Usted cuánto? Cinco más Ciento treinta y cinco mil Ciento cuarenta Ciento cuarenta mil Don Antonino Ciento cuarenta mil Don Antonino ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo yo? Es que son veinte arepas inmensas Semejante animal No, 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 no Ciento cincuenta Ciento cincuenta mil Es que está calientica Es que está calientica Está deliciosísísima Uy, venga para acá Que está un aromato Y una gallina Semejante animal No, no, no Con arepas, papas Y de todo Ciento setenta mil Alvairo Vea Ciento setenta mil Alvairo Por este ladito ¿Quién dijo yo? Salvador ¿Qué hice? Oiga, se lleva Oiga, ¿verdad qué? Va en ciento setenta Ciento setenta mil ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo yo? Lleva veinte arepas Se lleva semejante animal Se lleva la cerveza Se lleva el ají Se lleva la papa Y por ahí debajito Hay una sorpresa ¿Saben cuál es la sorpresa? Los huevos de la gallina, carajo Ciento setenta y cinco Ciento setenta y cinco Coslan, tonino Esto se queda en familia La don, silverio y señora La donaron y se va a ir allá Para el otro lado de la familia No, pues ahí si yo me voy También me las pego a ustedes Ciento ochenta Ciento ochenta La voz de una ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo yo? Ay, se ve que sí pesa Es que pesa más o menos Cien libras Esto es beneficio Pro capilla ¿No? Pro santuario Hicimos la escalera Hicimos todo Y que está quedando bien bonito Ciento ochenta mil A la voz de dos y media ¿Quién dijo más? Ciento ochenta mil A la voz de dos y media Ciento ochenta mil A la voz de dos Tres cuartos Y cayó el telón Con Albeiro Donde se quiere el aplauso Para ellos Ciento ochenta mil pesos Albeiro, el Osa Venga por este ladito Albeiro, para la foto Ya me les pego allá A ese ladito Ahí me botan un huesito Ciento ochenta mil Bajo el telón De la primera del remate La vena de la palma Venga por acá Albeiro, el Osa Venga por acá A no, ahí moría Venga por acá Con Albeiro, el Osa Desde ya podemos Iniciar el baile Carajo Yo también soy campesino Y me enorgullazo Ser campesino Con Albeiro, el Osa Con Albeiro, el Osa Y me enorgullazo Con Albeiro, el Osa Existerio Subtitulado Iniciar el ABI Si señor, está la primera maneja, muy bien, muy bien Eida Y los niños, para ellos también hay un séquio, claro Para los niños también hay un séquio, nombre, y quien a nombre, quien va a ser palma, quien a ver la palma Muy bien, perfecto, otra parejita que se anime, que informa eres ¡Eso! ¡Viviendo el cienmerio! Felices, contentos, alegres, porque estamos de todos los días, don Salvador Después de dos años, más, casi tres años, que no podíamos hacer estas actividades A su vez, sacando ahí la letra, quien juega Ahora nuevamente, gracias, podemos hacer estas actividades nuevamente Y entonces, pues, están a los pies encogidos Y es la oportunidad que saquen a la pareja y que bailen Y que dejemos este piso ¡Va, viva! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Viva! Donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba, los que en un tiempo se las tiraban de alta, se creían mucho pero nunca han sido nada, donde quedo, donde quedo el orgullo, donde quedo el orgullo que mandaba, y que en el tiempo en que por ahí por naleaba, hacían sus fiestas pero a mi no me invitaba, a mirarla como anda, como anda de llevada, ahí está llevándole, estoy simulada, ya le mando el orgullo a la que era delicada, ahora si me saluda y ahora si mira la cara, pero mira la como anda, como anda de llevada, ahí está bebiendo el agua que no tomaba, que de caca no sintaba, la que no vio la escogía, por ahí anda embarazada y que es que de un policía. ¡Gracias! 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 Mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir pormigo, dile que te guste otra mujer. Dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré creer Dile que creo que Dios respierte, porque de mi lado no te irá Dile que serás libre para siempre, para que te vuelvas a pasar Dile que jamás vas a olvidarnos, dile que conmigo no olvidar Mándale una carita a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro Dile que te adoro Dile que te adoro Dile que te adoro